Cómo te canta el ritmo del mar ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Eso! ¡Y hoy en día! ¡Atruegar de macho! Mira todo lo que miras Y no me caiga a caminar Una jornada por las horas Solo pensonas cuando vas ¡Ah, hey! ¡Atruegar de macho! Para todas las personas que se sospechas Una jornada en tu vida ¡Atruegar de macho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!